¡Suscríbete al canal! La nueva Massage Gun llegó a Chile y te sirve perfectamente para esos dolores musculares. Ojo, si la quieren comprar, pueden hacerlo desde ya directamente en falabella.com a través del link de la descripción de este video. Bueno, y vamos a partir con lo primero. Seguramente te estás preguntando cómo se utiliza la masajeadora y yo te voy a mostrar cómo se usa. Al ejercer presión sobre tus piernas, brazos, cuellos o palmas y muchas otras partes de tu cuerpo, tus músculos se van a comenzar a relajar y a recuperar con mayor rapidez. La Massage Gun trabaja hasta 6 velocidades, algo muy importante, y tú puedes ocupar cualquiera de ellas dependiendo de la parte del cuerpo que más te duela o que sientas más contracturada. Ojo, chiquillos, algo muy importante es que no daña ninguna parte de tu cuerpo, independientemente de la cantidad de tiempo que apliques el masaje. Así que hágalo nomás sin miedo, no se asusten. Y aparte de recomendarla a todos los que estamos dedicados al mundo del fitness, también te la recomiendo a ti, que decidiste entrenar hoy día o comenzar mañana, que juegas fútbol o subes muchas escaleras. Además, este maravilloso producto cuenta con 4 cabezales para utilizarlo a través de todo tu cuerpo. En primer lugar, tenemos el cabezal redondo, que es el que tengo acá, que es ideal para ocuparlo en los brazos, en los glúteos o en los muslos, que son músculos que necesitan un trabajo mucho más extenso de recuperación. Luego existe el cabezal, que es en forma de U, que es este que tengo acá, que es indicado para esas zonas que son claves con las que funcionamos todo el día y necesitan que funcionen correctamente, como el cuello o la columna vertebral. Y también está este cabezal, que es en forma cilíndrica y se dedica a masajear los tejidos que son más profundos, como la palma de tus manos o la palma de tus pies, que son muy importantes también. Y en cuarto lugar, tengo este cabezal, que no es menos importante. Cuenta con un masaje completo para todo el cuerpo y definitivamente te entregará la relajación que necesitas para todos tus músculos. Además, si eres una de esas personas que anda corriendo todo el día de un lado para otro, la Massage Scan no te va a abandonar y te va a acompañar todo el día, ya que cuenta con una batería de 1800 mAh que carga mucho más rápido y además ahorra energía. Lo mejor de todo es que se carga vía USB. Totalmente una maravilla. Así que ahora me despido, amigos de Falabella Play y los dejo invitadísimos a comprar este maravilloso producto en falabella.com para que lo prueben y nos cuenten aquí en los comentarios qué les pareció. ¡Nos vemos!